En el día de hoy se cumplen 33 días, 33 días de haber hecho la denuncia ante la Fiscal General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a propósito de los 14 complejos habitacionales que han venido luchando arduamente por tratar de que se haga justicia con esta facultad. Hoy nos encontramos aquí con los ciudadanos, el pueblo afectado, a los ciudadanos y ciudadanas afectadas de Ciudad Metrópolis. Hasta ahora, en la fecha, luego de varios años, no le dan la medida de desastre. El segundo complejo que tenemos aquí es la Villa Primera, no hay acto conclusivo. E igualmente en el caso de Panay, específicamente Puerto Banu, no existe el acto conclusivo. En la pionera se sigue nuevamente trabajando a los efectos de que se haga justicia y poder entonces hacer la orden de aprehensión correspondiente efectivamente.